Porque soy felina Del que bien me trata Pero si de pronto Alguien me hace daño Enseguida daño porque soy la gata Miau 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 Me dicen la gata Miau 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 Corazón que mata Miau 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 Me dicen la gata Felina que deja vueltas en tu corazón Miau 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 Me dicen la gata Miau 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 Corazón que mata Miau 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 Me dicen la gata Felina que deja vueltas en tu corazón Si Asi Asi Porque soy felina Pero no lastima La que deja vueltas cuando un hombre atrapa Cuando me conmueve Con esas palabras Yo me entrego toda No me guardo nada Bueno soy felina Pero no lastima Porque soy amiga del que bien me trata Pero si de pronto Alguien me hace daño Enseguida daño porque soy la laiza Miau 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 Me dicen la gata Miau 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 Corazón que mata Miau 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 Me dicen la gata Felina que deja vueltas en tu corazón Miau 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 Me dicen la gata Miau 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 Corazón que mata Miau 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 Me dicen la gata Felina que deja vueltas en tu corazón Miau 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 Si, 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 si Asi papitas Miau 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 Gata Miau Gata Miau Gata Asi papitas Miau miau Me dicen la gata Miau 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 Corazón que mata Miau 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 Me dicen la gata Felina que deja vueltas en tu corazón Si, 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 si Me dicen la gata Miau 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 Corazón que mata Miau 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 Me dicen la laiza Felina que deja vueltas en tu corazón Miau 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 Me dicen la gata Miau 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 Corazón que mata Miau 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 Me dicen la gata Felina que deja vueltas en tu corazón ¿Se acabé?